Señor Bryce Quick, Presidente del Comité Ejecutivo del ICA. Señoras y señores representantes de los Estados miembros del Comité Ejecutivo del ICA en funciones. Señoras y señores representantes de los Estados miembros del Instituto. Señoras y señores, colegas funcionarios del ICA, tengan todos muy buenos días. El ICA cumple 75 años de vida contribuyendo a los esfuerzos que sus Estados miembros realizan en pro del desarrollo agrícola y del bienestar rural. Tenemos motivos de sobra para sentirnos orgullosos de la manera en que los países de las Américas hemos dado larga vida a la iniciativa que Henry Wallace y otros visionarios americanos emprendieron en 1942. Dicen que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Es esta la última ocasión en que participaré como director general en los trabajos del Comité Ejecutivo. Hemos tenido con esta ocho reuniones de trabajo muy intensas, pero sobre todo muy fructíferas. Creo que hemos podido acertar a los miembros de la Junta las mejores decisiones para la buena marcha de nuestro Instituto. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en cada una de estas reuniones anteriores. Muchas gracias a quienes hoy asisten por primera ocasión. Como director general, es muy satisfactorio encontrar siempre el respaldo de los países. Tener la oportunidad de explicarles directamente los asuntos del ICA y escuchar los comentarios, los cuestionamientos y las críticas que enriquecen nuestra vida institucional. En esta oportunidad, deseo hacer énfasis en informar a todos ustedes de los resultados a los que ha llegado esta administración a mi cargo. Aunque siempre sentimos que pudimos haber hecho más, debemos aceptar la sabiduría que aconseja el traslado de las responsabilidades en forma periódica. Más aún, en un organismo que pertenece a los países que lo integran. No cabe duda en que en menos de una década la situación de la agricultura hemisférica ha sufrido transformaciones dignas de considerar. En 2010, aún sufríamos las consecuencias de la crisis estallada en el 2008, que incrementó los precios de alimentos y materias primas a niveles insostenibles para muchas economías en desarrollo. Hoy, la incertidumbre sigue siendo una constante. Durante el año 2010, la producción agrícola presentó una tasa de crecimiento del 7% en América Latina y el Caribe, incentivada por el alto desempeño de la producción en la región sur. Para 2016, la producción agrícola de la región decreció a una tasa de 2% respecto al año anterior, impactada negativamente por una menor producción de oleaginosas y cereales en Argentina y Brasil. El aporte de la agricultura al PIB ha presentado un leve crecimiento en los últimos años. En 2010, la agricultura aportó el 5.4% del PIB de América Latina y del Caribe y el 5.6% en el 2016. En América del Norte, la participación de la agricultura en el PIB superó el 1%. Durante el periodo 2004-2013, los aumentos en la producción agrícola observados en la región tienen su explicación en los incrementos de la productividad. En América Latina y el Caribe, la producción creció a una tasa promedio anual de 2.9%, la productividad agrícola a una tasa promedio del 2% y el uso de los insumos a una tasa del 0.9%. Por su parte, en la región de Norteamérica, el crecimiento de la productividad agrícola, 1.7%, supera los incrementos de la producción, 0.9%, compensando así un menor uso de recursos destinados al sector agrícola. Nuestro hemisferio es un actor importante en el mercado agroalimentario. En 2015, exportó el 28% del total de exportaciones agroalimentarias mundiales. Tan solo en América Latina y el Caribe, representó el 13.9% de las exportaciones agroalimentarias globales en 2015, de las cuales la mayor parte se han destinado al mercado asiático. En 2010, las exportaciones agroalimentarias crecieron a una tasa anual superior al promedio global. En 2015, el comercio agroalimentario a nivel mundial cayó a una tasa del 11%, mientras que en América Latina y el Caribe, la caída fue del 7.4%. Si consideramos a Estados Unidos y a Canadá, la caída fue del 8.9%, tasa aún inferior a la presentada a nivel global. Asimismo, en el tema social, tenemos todavía fuertes pasivos. Aunque América Latina y el Caribe han experimentado una disminución de la pobreza, el porcentaje de población rural en esta condición sigue siendo muy alto. Según datos de la Cepal, en 2010, el porcentaje de población rural en condición de pobreza alcanzó el 52.4%, mientras que para el 2014, la cifra bajó al 46.2%, un porcentaje mucho mayor al nivel nacional, que fue del 28%. Entendiendo las circunstancias que privaban en la agricultura de las Américas, y gracias al auspicio de México, hace ocho años, yo me presenté en este comité para exponer mi propuesta de trabajo y pedir su voto para llevarla a cabo. Esa propuesta se centraba en un objetivo muy específico, fortalecer la capacidad técnica del IICA para apoyar a los países a lograr una agricultura productiva, competitiva, incluyente y sustentable, porque solamente así sería capaz de producir los alimentos que necesitamos y todas las demás producciones que este sector provee. Esta propuesta ganó la confianza de la inmensa mayoría de los países, lo que me permitió dirigir al Instituto del 2010 al 2014, y fue refrendada en un segundo periodo que termina el próximo mes de enero. Pero lo más importante es que esta propuesta se convirtió en mandatos claros para la acción del Instituto mediante un plan estratégico de 2010 al 2020 y dos planes de mediano plazo. Sin duda, que los dos años de vigencia que aún tiene el plan estratégico serán de mucha utilidad para la nueva administración y que pueda fortalecer así su propuesta. En estos documentos, los propios ministros de Agricultura delinearon los cuatro grandes objetivos estratégicos para el sector agrícola del hemisferio y que considero continúan siendo vigentes. Primero, el incremento de la productividad y la competitividad. Segundo, la disminución de la pobreza y la desigualdad. Tercero, la adaptación a los efectos del cambio climático. Y cuarto, el logro de la seguridad alimentaria. Durante mi administración, nos hemos concentrado en fortalecer sus capacidades técnicas para la provisión de bienes públicos mediante un nuevo modelo de cooperación orientado al logro de resultados con el mayor impacto positivo en sus países. A partir del 2014, con la experiencia del anterior plan de mediano plazo, el modelo de cooperación técnica evolucionó hacia cuatro herramientas que permitieron mejorar los procesos de identificación, planeación, monitoreo, gestión y evaluación de nuestra cooperación técnica. Anualmente, el Instituto ha tenido la capacidad de gestionar cinco proyectos hemisféricos y diez proyectos multinacionales con recursos propios. Adicionalmente, el ICA ha dado una respuesta efectiva a las demandas urgentes o de coyuntura de nuestros estados. En 2016, registramos un total de 47 acciones de respuesta rápida, principalmente relacionadas con atención sanitaria, competitividad de las cadenas agroproductivas y el fortalecimiento institucional. Bajo la cartera de proyectos financiados con recursos externos, el ICA demostró su capacidad técnica y administrativa para coordinar 208 proyectos el año pasado. De hecho, desde el 2010, el ICA ha gestionado en promedio 200 proyectos de cooperación técnica, cuyo valor ronda los 150 millones de dólares que benefician directamente a sus estados miembros. De nuestros resultados, puedo destacar en forma particular la capacidad de al menos 32 cadenas agrícolas en 23 países que continúan mejorando la capacitación y articulación de acciones en los proyectos que lidera el ICA. Ello incluye a más de 6,200 actores capacitados en mercados, innovación, gestión empresarial e institucionalidad pública. Después del Año Internacional de la Agricultura Familiar, el ICA amplió su cooperación en este tema, caracterizando a las diferentes agriculturas familiares del hemisferio y promoviendo con los gobiernos nacionales y locales políticas y programas diferenciados para su mayor atención. Esto se complementó con nuestros esfuerzos de promover propuestas innovadoras para el desarrollo de los territorios, su dinamización y la inserción socioeconómica de sus actores. Para las actividades de los 34 estados miembros y para la sociedad civil, el ICA ha sido una fuente de información y conocimiento vinculada a la resiliencia de los sistemas productivos, la adaptación de la agricultura al cambio climático, el manejo y uso sostenible de los recursos suelo y agua, los seguros agropecuarios y la gestión integral de riesgos agrícolas. En promedio, el Instituto contribuyó con más de 300 resultados técnicos al año, principalmente asociados con fortalecer las capacidades institucionales y promover la innovación, la sanidad y los negocios agrícolas. Un importante instrumento de nuestro modelo es el Fondo de Cooperación Técnica, que desde el 2014 financió un total de 26 proyectos multinacionales, en beneficio de 25 países de las Américas. El ICA ha invertido en ellos recursos propios, que suman más de 1.8 millones de dólares. Cabe destacar que el Fondo de Cooperación Técnica fue instrumental, no sólo en la generación de innovaciones para los Estados miembros, sino también a lo interno del Instituto, en nuestra conceptualización de los hoy conocidos proyectos insignia y redefinición de capacidades para articular mejor la cooperación técnica de excelencia entre las representaciones y la sede central. Otro ejemplo de esta construcción de nuevas competencias se dio gracias a la plataforma del Instituto, que ya, tanto por medios presenciales como virtuales, se capacitaron a más de 52 mil personas en temas como cambio climático, innovación, comercio, negocios, sanidad, desarrollo rural y políticas públicas. Quiero destacar, por sus notables resultados, el programa de becas del ICA y el CONACYT de México, que inició en enero del 2012, con un objetivo inicial de ofrecer anualmente 100 becas a jóvenes profesionales provenientes de los países miembros del Instituto para realizar estudios de posgrado, maestrías, doctorados y especializaciones profesionales en temas de la agricultura y áreas afines en prestigiosas universidades mexicanas. Al finalizar el primer semestre del 2017, tras cinco años de ejecución del convenio, se han becado 1,108 jóvenes profesionales latinoamericanos y caribeños, de los cuales 243 ya han concluido sus estudios de posgrado. El programa supera los 30 millones de dólares americanos y las becas se encuentran distribuidas por igual entre hombres y mujeres y en 25 países de la región, siendo Colombia, Ecuador, Venezuela, Honduras y Perú los más beneficiados. Es importante destacar que un total de 56 becarios provienen de los países caribeños. Los becarios participan en más de 300 especialidades profesionales en 62 universidades y centros de investigación en México. Las tendencias de estudio de los becarios corresponden al abordaje multidisciplinario que tiene hoy en día la agricultura y también el desarrollo rural. Un mayor detalle de este y de todos los resultados alcanzados los tienen ustedes en los informes anuales que hemos entregado y en las rendiciones de cuentas que nuestras representaciones en cada país hacen cada año. Mi administración ha honrado su cumplimiento con la transparencia, condición indispensable para renovar la confianza de los países en una institución que de hecho les pertenece. También hemos hecho grandes avances para modernizar nuestros sistemas de seguimiento y evaluación, para tener mayor control sobre los recursos financieros y para mejorar continuamente nuestros procesos administrativos. Las personas que trabajan en el IICA por su nivel profesional y por su capacidad técnica son los activos más importantes para brindar a nuestros países miembros cooperación de la más alta calidad. Por lo tanto, hemos modernizado nuestros procesos de convocatoria, selección y gestión de personal. También hemos mejorado el ambiente laboral con políticas que hoy son exigibles a todas las instituciones, como códigos de ética, de prevención y de equidad de género, entre otros. Como ustedes saben, durante esta administración, y siempre estaré agradecido por ello, se logró un incremento en el presupuesto del fondo regular que conlleva un incremento en las cuotas que ustedes aportan y cuya distribución depende de los porcentajes aprobados por la Asamblea General de la OEA, como establecen nuestras normas. Sin embargo, al observar las dificultades que periódicamente tienen los países para cumplir con el pago puntual de sus contribuciones por diferentes razones, me queda claro que debemos encontrar respuestas diferentes a la problemática financiera. En el futuro inmediato, ya no será el incremento de las cuotas ni la manera de resolver este grave problema. Tampoco lo serán los recortes o reducciones de carácter operativo, pues hasta éstas tienen un límite, so pena de vulnerar quizás para siempre la capacidad del ICA para cumplir con los fines para los cuales fue creado. Hemos sido muy consecuentes con la exigencia de conseguir fondos externos para apoyar nuestras tareas. Un compromiso expresado en el plan de mediano plazo vigente y hemos logrado bastante, pero por su naturaleza se trata de recursos que son muy variables en disponibilidad y no se puede depender de ellos. Por eso, hoy estamos privilegiando la consecución de recursos internacionales que operan globalmente, como es el caso del Fondo Verde, pero que, al ser fondos, no están destinados específicamente a la agricultura y requerimos del apoyo de sus gobiernos para poder acceder a ellos. Por cierto, me complace informarles que estamos muy adelantados en nuestra aplicación a esa fuente tan importante de recursos. Estimados miembros del Comité Ejecutivo, el 75º aniversario del ICA es digno de una magna celebración, pero también de una profunda reflexión. Son dos los factores principales que explican la longevidad del Instituto. Primero, el convencimiento de sus Estados miembros de que la cooperación técnica internacional es una herramienta de singular importancia para complementar e incrementar las capacidades individuales. Y segundo, la fortaleza del ICA para adaptarse y enfrentar los desafíos de una agricultura hemisférica siempre dinámica y siempre cambiante. El Instituto ha sabido trabajar en tiempos de bonanza y en tiempos difíciles, e incluso ha podido anticiparse a las necesidades de sus países y al surgimiento de nuevos retos o nuevas oportunidades para el sector. El futuro de la institución seguirá vinculado a la persistencia de estos dos factores. El primero depende principalmente de ustedes. El segundo, de la capacidad técnica y financiera con la que podamos contar. Si no existe entre los países esa fe compartida en la cooperación internacional o si el ICA no tiene los medios para mantener su capacidad técnica o su viabilidad financiera, su porvenir puede estar comprometido. El ICA puede continuar ayudándoles durante varios años más y salir adelante de muchos problemas. A lo que nunca podrá sobrevivir es a la indiferencia de quienes son su principal razón de ser. Cierto es que los países en general afrontan problemas para cumplir sus compromisos internacionales. También es cierto que la multidisciplinaridad de los organismos que existen hoy en día es un factor que agrava el problema. Siendo autocríticos, también es cierto que las instituciones de cooperación muchas veces privilegian sus propias agendas por encima de los intereses de los países, provocando, en algunos casos, competencias o duplicidades, lo cual eleva el costo para los países miembros. En el caso particular del ICA siempre ha existido una predisposición para colaborar con otros organismos como una manera de aprovechar mejor nuestros limitados recursos y porque creemos en la cooperación internacional. Y me parece que ha llegado el momento para que los países deban analizar de forma integral la operación de los organismos a los que pertenecen, obligándolos a trabajar conjuntamente. Más adelante, les presentaremos una propuesta concreta que involucra a los dos organismos de la agricultura más importantes que operan en nuestro hemisferio, la FAO y el propio ICA, con la que esperamos estar cumpliendo el mandato que nos dieron el año pasado en este tema. Quiero concluir este mensaje reiterando mi mayor y más sentido agradecimiento a las autoridades de los países miembros del ICA, de las cuales siempre sentí apoyo y reconocimiento a la labor del Instituto. Y desde luego, agradecer al personal del ICA, a todos y a cada uno, por acompañarme en esta emocionante travesía de casi ocho años, sabiendo que el director general es solamente un integrante más del equipo, si acaso con algún grado mayor de responsabilidad. Después de todo, somos un solo ICA. En el Instituto siempre han sido los países de las Américas los que establecen la dirección y las prioridades que debe atender la cooperación técnica. Su dirección general es solo el vehículo para atenderlas. De esta responsabilidad compartida depende la fortaleza del Instituto y de las instrucciones claras y precisas, depende su eficacia. El día de mañana, el Comité continuará con el proceso que llevará a la elección de la persona que dirigirá esta noble institución. Y sea cual sea la decisión democrática que la Junta Interamericana de Agricultura tome, me comprometo a una entrega terza, basada únicamente y nuevamente en los principios de honradez, responsabilidad y transparencia que han guiado mi conducta siempre. Señoras y señores, reivindicar el valor de la cooperación técnica internacional está en la naturaleza y en el origen del ICA. Somos emisarios de una buena voluntad que se concreta día a día con un trabajo realizado al ras del suelo, en sus campos y en sus comunidades rurales. Las medidas para asegurar su futuro, que oportunamente hemos de presentar a la Junta Interamericana de Agricultura en octubre próximo, deben contar con el apoyo político al más alto nivel en sus países para hacer la realidad. Y deben también tener eco en las instancias del propio sistema interamericano y aún en las instancias de alcance global. El futuro de los pueblos de las Américas, como fue en el pasado, está estrechamente vinculado a su agricultura. Apoyarla será crucial para desterrar de una vez por todas los fantasmas de la pobreza y del hambre. El futuro de la agricultura hemisférica será siempre el futuro del ICA. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Director General.